El mundo de la moda está de luto por la muerte de Karl Lagerfeld, el modisto que estuvo al frente. De la marca Chanel durante más de 30 años. Si ves sus fotografías podrás darte cuenta que su vestimenta era elegante, impecable y siempre de negro con detalles blancos o a veces, dejaba el negro por el gris. Las camisas blancas y las corbatas sin arrugas y perfectamente colgadas. En algunas ocasiones usaba guantes de piel y joyas. Y justamente. La prenda favorita del diseñador, era una que él mismo usaba constantemente, la camisa blanca. La camisa blanca es una básica en el closet de toda mujer y de todo hombre, porque además de combinar con todo, es una prenda considera elegante. Incluso la diseñadora Carolina Herrera también se viste con ella siempre y creó 8. Versiones, la clásica camisa blanca, con lazo, sin mangas, masculina, cuello en V, estilo campesina, con volantes y con peplum. Karl Lagerfeld se refirió a la camisa blanca como una prenda que a él le hubiera gustado crear. Si me preguntan qué me habría gustado inventar en la moda, diría una camisa blanca. La camisa es la base de todo. Todo lo demás viene después, fue una de las frases de Lagerfeld. Te puede interesar, Karl Lagerfeld hereda su fortuna. A su gata, ya es el animal más rico del mundo Karl Lagerfeld o Chabela Vargas. Aseguran que son hermanos. Separados al nacer Yalicha Aparicio llevó a premios vestido de Goydi, de Chris Goydi, quien está salvando el apellido.